No, es preciso decir que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas No, es preciso decir que ando loco porque que soy más que un ladrón accediendo a tus pasos No, es preciso decir que he cambiado, lo sé, lo siento es que me ven, lo siento es que me enredas Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol, eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor, se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación, ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me lleva Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, que ando loco por ti, que soy masculino, accediendo a tus pasos Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, la costumbre de vivir así, vivir así, se me está quedando, no soy de ti Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, necesito tu calor, tus besos y tus cariños Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, necesito tu calor, tus besos y tus cariños Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, escúchame contigo, yo quiero estar todita la vida Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, necesito tu amor No me hagas sufrir, tú me llegas tanto amor, necesito de ti, tú me llegas tanto amor Dame tu cariño, tú me llegas tanto amor, para sentir tu calor, tú me llegas tanto amor, mi vida por favor Tú me llegas tanto amor, todita tu amor, tú me llegas tanto amor, no me rates así, tú me llegas tanto amor, te necesito Tú me llegas tanto amor, te necesito tu calor, tú me llegas tanto amor, tu 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 amor, Gracias por ver el video.